Buen día a todas, a todos, especialmente a los vecinos. La verdad que yo también me quiero sumar a la felicitación a AUSA, a Gustavo, al Ministro, a la empresa, a todos los muchachos que han trabajado en esto. Vinimos hace ya casi 3 años y medio, apenas comenzábamos a plantear el compromiso de que no se hiciese la bajada, y por supuesto de la mano de los vecinos nos comprometimos a este que es el tercer parque en tamaño de la Ciudad de Buenos Aires a poner el esfuerzo en recuperarlo. Lo hemos venido haciendo, etapa por etapa, arrancamos de aquel otro lado y ahora estamos en este, la que sigue es el sector C, y la verdad que lo hemos hecho en toda la Ciudad de Buenos Aires, porque cada parque, cada plaza de las más de 150 que hemos recuperado, cada vereda, cada calle, cada espacio público, es reparar una herida, es invitar a la gente a disfrutar, es una ciudad que en vez de expulsarte, te incorpora, que eso es lo que queremos, y de la mano de la impresionante oferta cultural que hemos multiplicado por todos los barrios, de la oferta deportiva. Entré a la ciudad a las 8 de la mañana, hubo una reunión de trabajo antes de venir para acá, y ya estaba impresionado, le decía al pelado de Larrazábal, de que todo el parque 3 de febrero estaba invadido de gente dispuesta a hacer alguna actividad deportiva de las que les proponemos. Y esa es la ciudad que queremos todos, una ciudad que viva en el espacio público, que disfrute, que combata contra aquellos que nos quieren meter miedo, que combata contra la violencia, con buena convivencia, con amor, con un espacio público de calidad, con la mejor iluminación como la que hemos puesto en este parque a partir de ahora, para que todos nos reencontremos en la sociedad que queremos vivir. Así que gracias a todos los que han trabajado, como dijo el Ministro, y siempre se los digo, cada cosa que hacemos en la ciudad cuesta, no nos sobra, hay muchas cosas que hay que reparar todavía, se ha hecho mucho, pero todavía falta mucho por hacer, con lo cual lo que logramos recuperar, tenemos que encontrar la manera de conservarlo, de que no se rompa, no se destruya. Varios de los vecinos me plantearon a lo largo de estos meses el vandalismo que ha habido de aquel otro sector, cuando estamos trabajando juntos para ver cómo logramos que estas cosas que vamos reconquistando, que tienen que ver con la calidad de vida de todos, las conservamos, las disfrutamos y las mantenemos en el tiempo. Cuento con la colaboración de ustedes, porque la verdad que todos tenemos que hacernos cargo de este esfuerzo diario de cuidar esta maravillosa ciudad en la cual vivimos y transmitir un mensaje hacia el resto del país de que se puede vivir de una manera mejor. Gracias a todos.